¿Cómo está el operativo? Estamos en la calle Bolívar, donde Policía Nacional del Perú de Tránsito, así como también Serenazgo Municipal, están realizando un operativo en esta calle tan transitada como es la calle Bolívar. Ahí estamos viendo unidades de patrullaje integrado. ¿Cómo está el operativo? Se viene trabajando en coordinación con el Consejo de Chancay, el control de tránsito de lo que es las mototaxis, las L3 y los vehículos de servicios públicos. Mayormente servicios públicos, en el sentido que deben tener su licencia de conducir, tarjeta de propiedad y su SOAT actualizado. ¿Cuáles son los errores más continuos que se han presentado? Bueno, estamos trabajando lo que es la licencia de conducir, se está constatando que no hay licencia de conducir, servicio público, también estamos viendo lo que es el SOAT, el servicio público, que no lo tienen actualizado también. El lugar muy congestionado. Efectivamente, efectivamente, pero justamente la policía está viniendo a trabajar, para eso está la policía, para trabajar y poner orden en eso. Los operativos son inopinados. Efectivamente, señor, es coordinación con la División Policial de Guaral, Departamento de Tránsito, con coordinación con el Consejo Municipal, y así mismo con la Comisaría. No podríamos decirle en estos momentos, como repito, es una hora inopinada, porque se ponen alerta acá y se esconden. ¿Tiene una recomendación a los transportistas? Por supuesto, se le recomienda que tenga su documentación en orden, y así mismo que colabore la población, en el sentido de que hay muchos que se molestan, por lo que la policía está interviniendo, en el sentido de que se le tiene que bajar, porque no tiene licencia de conducir, o en su caso el SOAT lo tienen vencido. Y si sucediese un tipo de accidente, ¿de qué manera se podrían apoyar si no tienen SOAT?